... Quiero presentar en primer lugar el componente José Ramón García que es Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular conmigo, José Raúl que siempre ha estado tan atento al tema cubano especialmente en el caso de Buenal todos los cubanos que vienen aquí a España o serla más preámbulo que presentar y que bueno, lo acorde, comía ser tu Bueno, pues muchas gracias para mí es un orgullo estar aquí ya lo sabéis y pues contamos a los amigos también en la mesa que al final yo siempre digo que esto parece como Casa Blanca que tengo, estar los respetuosos habituales porque somos siempre los mismos que no nos vamos a cansar de llevar la bandera de la libertad como estamos en un foro que yo creo que habéis acertado muchísimo con el nombre porque si no hay un cambio no va a haber derechos y la defensa de los derechos corresponde mucho más al reino de los hombres que al reino de los dioses y entonces yo quiero hacer varias apreciaciones una quiero contestar a Guillermo porque creo que es muy fácil del exilio interior irse al exilio exterior y los dos pues tienen un momento en la historia pero cuando tú buscas una finalidad política pues no es clara y no produce ningún país de la Unión Europea tiene como objeto consolidar la reforma eso sería mi permiso ningún político democrático puede estar jamás de acuerdo o de acuerdo con uno el acuerdo de cooperación que la Unión Europea y sus distintos países tienen distintos acuerdos de cooperación con Cuba y esa cooperación de ese acuerdo también trabaja por la democracia no trabaja para solicitar la posibilidad muchas veces en la dialética que el exilio y voy a hacerlo desde este punto de vista muy claro trabaja piensa que cualquier acción o gesto hacia un régimen es una concesión y no sin presas y hay que estar siempre mucho más en el largo plazo si no hubiéramos podido establecer guiajes a la isla no hubiéramos tenido conocimiento de la isla si no tuvieramos acuerdos para poder viajar ni acuerdos revisados no había no se podía no podía estar saliendo entonces hay que saber que no claro que sale también mucha más gente claro que entra también gente pero que no hay que entender que todo es una concesión la dictadura sino todo lo contrario no hay ningún dirigente democrático que no quiera que la dictadura salva y más de un país que no y más España entonces esas acusaciones encendadas y cortoplacistas yo creo que yo el primer mensaje que quiero dar es que y así lo vamos a articular nosotros también que los ciudadanos cubanos del siglo XXI se merecen vivir en educación ya no puede haber ni un mal de 300 años ni una dictadura y los ciudadanos cubanos os merecéis vivir en educación pero para eso quedamos a la cualitativa hemos hablado muchas veces en privado y yo como hoy es el primer encuentro internacional me propongo hacerlo en público y aquí sin embargo sí que estoy al problema un día y esta es la diferencia entre un exiliado y un político que hace una transición para hacer una transición tienes que buscar puntos y proyectos comunes no pensar que la democracia es un proyecto que baja del cielo y que se instala en un país tienes que empezar a buscar proyectos comunes y los proyectos comunes se hacen yo no creo tanto en la unidad de todas las puertas sino en un proyecto común sobre el que hay que hablar y sobre el que hay que ponerse de acuerdo ese proyecto común tiene que ir desde lo más pequeño que es pedir la inmediata liberación de todos los presos políticos con su amnistía y con su reivindicación y reinserción en la sociedad donde estaba a distintos temas que nunca queréis tratar pero que debéis poner parte como parte de un proyecto pasan desde lo que sería claro muchas veces pensamos todas estas personas que os han torculado todas estas personas que os han os han estado arrastrando sin poder ejercer esos derechos democráticos que son inherentes al ser humano y más en la concepción del ser humano de un humanismo que es a la cultura cubana un humanismo cristiano pero también occidental ¿cómo os van a mirar a los ojos el día en que hay una transición? esos carceleros esos policías esos periodistas pan y aguados ¿cómo os van a mirar a los ojos cuando hay una transición? los grandes oligarcas los grandes oligarcas pueden llegar a tener su merecido pero es el primer sentido democrático solo y acordar la ley pero ¿cómo van a mirar una parte de los sociáticos van a los ojos a otra parte de los que ven? pues solo lo pueden hacer a través de una forma que es la reconciliación que viene a través de la justicia y de la dignidad de todo el mundo pero eso no puede ser solo el punto de arquitectura el punto de arquitectura tiene que ser y vuelvo a insistir este proyecto en el que tiene que estar presente desde qué tipo de democrático queréis desde qué sistema queréis desde cómo organizaríais unas elecciones desde cómo organizaríais un sistema de derechos desde qué contenido de una constitución democrática cómo estaríais tratando los derechos de propiedad en la isla entre los que se fueron los legítimos que están y los que vinieron y eso todo lo tenéis que hacer con este frontispicio que tiene que llevar a la reconciliación a la justicia y a la dignidad pero en busca de una ley lo que nos hace mejores no será muchas veces que estés al frente de una ley sino lo que te hace mejor son tus principios y tus valores en eso siempre habéis estado permanentemente pero no es el momento y yo creo que no es el momento histórico de quedarse en las comunicaciones del pasado pero ya mucho tiempo que necesitamos todos los que estamos con vosotros necesitamos oír qué es este proyecto que necesitamos entender qué es un proyecto claro qué es un proyecto entendible qué es un proyecto de base y de consenso claro y esa es la nueva frontera con la que habrá que trabajar con un nuevo consenso y proponerlo tiene que ser un co no no tiene que ser abordable muchas gracias gracias muchas gracias 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 José gracias 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 Depende todo de ese referente y esos derechos que nos hacen faltar.